¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo? ¿Qué es la sentencia de 3 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo?